Que lo que es mi gente, suscríbete y dale me gusta al video Kali 8 acaba con Roche RD y dice que cuantos peluches es un tremendo disparate Meli Meli envía un tremendo mensaje a los fuckers Lápiz consciente acaba con a los fuckers Kimmy Ultra Mega vuelve a remete con Roche RD Comencemos el video Bueno mi gente, ya si fue verdad que se prendieron las redes Kali 8 dice que la canción que Roche RD tiró cuantos peluches es un tremendo disparate Escuchemos la palabra de Kali 8 donde acaba con Roche RD Yo digo lo que yo quiera, si son dos m********* yo que tiro el m****** mío Fue dos m********* porque el m********* era más de ahí Era No estoy atrás de nadie, no tengo que estar haciendo segunda de que un artista De que yo si ando al lado de un artista a prenderla Yo ando solo Y de todo Pa' que se llenen de odio Que no me interesa, no me importa Déjenme una opinión en la cajita de los comentarios Y díganme que lo que con esta palabra de Kali 8 Hablando de Roche RD Yo no te relampo a nadie, esto es un formato que son pocos los que lo tienen Yo soy un tipo de principio Yo te puedo apoyarte en una causa, correr contigo en cualquier causa Pero cojo mi lado, de que la obra se terminó ¿Tú entiendes? Y yo te les revele todo lo que ha pasado Y eso lo revele a ustedes Algunos son los que no creen en mí Que creen que yo me lo invente Y miren ahora, y miren ahora lo que está pasando Mel y Mel acaba con Alofoque Porque Alofoque frenó en el de paluña con DJ Topo Y se dijeron de todo Y Mel y Mel parece que vio la entrevista Y de una vez frenó en su cuenta de Instagram Y le envió un tremendo mensaje A Alofoque Y aquí se los vengo a leer Para que ustedes les lleguen de todo lo que está pasando En el movimiento urbano Porque esto está prendido Después que Roche RD salió Esta vaina está prendida Escuchemos la palabra de Mel y Mel Topo, te sofoco tanto Que tuviste que mencionarme Y ponerme los cortes Para provocar otro problema Que tú, Alofoque, el sonido de Topo Dijiste que no volvería a mencionarme Y me he dedicado como cuatro programas más Súperame, Bukachime Arimendi Mañón, llégale Y Topo le responde para atrás Mel y Mel, estás rápido el tipo O sea, que Alofoque estás rapidísimo Dice Topo Y entonces Mel y Mel le responde para atrás Arimendi, tú supiste que Que hay que tumbar el sonido del concierto exitoso Del Franco Macorizano Y eso es lo que lo pone rápido A esa bandida, Bukachime Que dice todo lo que tenga éxito Es por vía de él Déjeme una opinión En la cajita de los comentarios Y dígame que lo que con esta palabra Que compartió Mel y Mel En su cuenta de Instagram Hablando de Alofoque Porque Alofoque No la saca de su boca Según dice Mel y Mel No hay contenido Tan flojo del contenido Llévate de mí Que no hay contenido El loco que tiene el contenido De verdad La lírica La lírica y la cotorra Lo que no falla Nueve años sin fallar una cotorra Llévate de mí Tom Pelá Salió que eso pa' con el yala Desde que tengo un millón De una vez Al igual que Cali 8 También Químico Ultra Mega Acaba con Roche RD Químico Ultra Mega Le dice a Roche Que busque otro compositor Que vuelva y recoja Al Chucky de Leuá Porque el Chucky Era el de los códigos Supuestamente dice Químico Ultra Mega Escuchemos la palabra De Químico Para que ustedes le lleguen De todo lo que está pasando Químico dice lo siguiente Roche Tiene que buscar Al Chucky de Leuá Y a Chocofey Pa' que peguen de verdad No es lo mismo Sin los códigos La macota de los códigos La tiene el Chucky Repleta de códigos La gente sabe de lo que hablo Si tú no buscas a los tigres Y arma la alcaldía de nuevo Va a seguir flojísimo Aprieta Gua, gua, gua El Chucky de Leuá Tu salvador Longuito fue que compuso Cuántos peluches No me jodan Bueno Químico Ultra Mega Está aquí yaísimo con Roche Al igual que Cali 8 También Químico dice Que cuántos peluches Es un tremendo disparate Pero Dama lo dicen ellos Yo no veo ni al Alfa Ni a ninguno de su altita Que han dicho Que la canción de Roche Está mala Y está número uno En tendencia Si la canción de Roche Fuera un disparate No tuviera número uno En tendencia Y entonces Químico Ultra Mega Y Cali 8 Lo que están hablando Es un tremendo disparate De que tenga el millón Le suelto a otro Se lo voy a saltar con Bulín Para que ustedes vean Que tampoco tienen más costura Que Bulín Ninguno Bulín tiene héroe por laia Al día Al 100 Y miren ahora Lo que está pasando La Piconciente Acaba con Alofoque Porque Alofoque Dijo en el de Peluñe Que la peor actuación Fue la de La Piconciente Y que cuando La Piconciente Llegó de sorpresa En el concierto De Don Miguelo Le copió a Roche RD Con este chico Pero esto no se queda aquí Escuchen la palabra De la Piconciente Si alguien se acerca Y te dice No haga la cosa Como él te dice Mejor hazla Como yo te digo No ve que él quiere Que tú hagas Lo que él dice Mejor haz Lo que yo te digo Si tú te vas a hacer Como él dice El otro ¿Cuál es de que el cambio En tu vida Que tú hiciste Que usted opinan Sobre esa palabra De La Piconciente Porque eso fue una puya Para los foques La Fundación Reymor Rodríguez Vamos a la Ciénaga A regalar mochilas Nosotros seremos El camino Para dar esa mochila Gracias a la Fundación Reymor Rodríguez Ya no saben Vamos para la Ciénaga No, no No, but I'm suing I'm definitely fucking suing Because my money hurts So in Atlanta They took out The bags Out the plane A lot of them And I know Yeah, I think They left them On the plane Or some of them Whatever the fuck Because I usually Be watching When they take shit out But the baby Was crying so much Because his ears And everything I couldn't Me and Officer We couldn't focus And it's like Boom Just the time That we don't focus Is the time That mad shit Is missing Man of the kids Sneakers Is missing Clothes Hay un tema Con esta vaina De las cuentas Oite Instagram Cambia cada rato Las políticas Y a través del cambio De las políticas Eh Uno no sabe Cómo manejarse Tú me entiendes A mí honestamente Fue un video De un artista urbano Eso que yo publico Que me la dan bien La cuenta por eso Dime tú a mí Ese es mi trabajo Y hay gente que piensa Dice que yo Dice que yo Estamos flow campamento No voy a Oigan que lo que Hay gente que Yo hice un videito Que esta semana Señores Roche de los míos Roche muchachos míos 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 Del clan De mi mismo bloque Y Nadie me va a poner A pelea Dice que con gente Que son mías Yo en ningún momento Dije que Roche Me ha copiado Porque es que te digo Él está bien Y él Él tiene ideas Él tiene sus ideas Tú entiendes Lo que te digo No es que él Me está copiando Sino que coincidencialmente Dimos con coincidencia Con el mismo disco Ese disco Nosotros lo grabamos Hace como Dos años Cuando empezó Cuando empezó La pandemia Se llama peluche Así mismo Pero eso no importa Por ejemplo Tiene un disco Ahora mismo Que se llama Los aparatos Y el alfa también Sino que coincidencialmente Nosotros coincidimos Y grabamos Grabamos Como quien dice Una canción Que se parece Pero aquí nadie Está copiando a nadie Nosotros lo que más Tenemos que Torra Y Roche De lo mismo Él está off Él está frío Con los reales tígeres Con los viejueles Y con los tígeres De la calle también Que son mismos tígeres Tú entiendes Entonces al final De la jornada No malinterpreten la cosa Que la gente Por el sonido Hace un yun yun Y esa canción Viene para la calle Pero una cosa No tiene que ver con la otra Porque son nombres Que coinciden Que peluche Porque es el código De la calle Que está corriendo ahora A nivel ¡Gracias! Gracias por ver el video.